Bueno, nos preocupa vivamente lo que está pasando en muchas regiones del país. El norte del Cauca no es el único sitio donde están invadiendo tierras, pero es el sitio más significativo. Se están tomando las tierras y ahora los indígenas dicen que no se van de ahí y que van a continuar invadiendo las tierras. Y el fiscal mudo, la procuradora, no existe. Realmente los órganos que llaman de control y de represión del delito parece que no están en Colombia. ¿Qué se hicieron? Muy bien, para tratar estos temas estamos con un representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Valle del Cauca, Cristian Garcés. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo para usted, para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Gracias por estar pendiente del suroccidente. Necesitamos que la sociedad civil, los ciudadanos de Colombia, el suroccidente, se activen en un control permanente al gobierno nacional, en general a los gobernantes. Lo que está sucediendo en todas estas amenazas a la economía, a la inversión, al ingreso, al empleo. Todas las amenazas por los cambios que está haciendo el gobierno nacional en materia de seguridad donde está prácticamente desmantelando, doctor Londoño, la política de lucha contra el crimen en nuestro país y las instituciones ameritan que todos nos activemos y yo invito al control, a la denuncia. Estuvo doctor Londoño ayer el presidente Petro en Buenaventura. Yo no he podido encontrar en qué fue que se comprometió fuera de un consejo de seguridad que realizó donde no veo que haya dicho que va a mandar más policías, más soldados, que va a tomar decisiones. No veo que haya dicho que va a construir un colegio o un puesto de salud. No veo ninguna. Habla de que hay que generar oportunidades en Buenaventura, pero en la reforma tributaria está acabando la zona económica especial de Buenaventura que acabamos de aprobar en el Congreso en el periodo pasado para incentivar la llegada de nuevas empresas a Buenaventura que generen empleo. Entonces no puede ser que vaya allá al presidente Petro, al Valle del Cauca, donde están los compromisos con mi región. Entonces vamos a ejercer un control político desde el Congreso. Vamos a hacer oposición democrática y necesitamos que la ciudadanía se exprese, proteste y le exija al gobierno resultados concretos si queremos que no se nos destruya nuestro país. Porque además lo del norte del Cauca y el suroccidente, como usted lo está mencionando, esto se está escalando de manera violenta a una velocidad impresionante, doctor Londoño, y si no tomamos medidas vamos a tener un problema ya de orden público generalizado en toda Colombia. Bueno, pero se lo digo con toda seriedad, póngame atención, estoy muy preocupado con la desaparición del fiscal, desapareció, él que es tan locuaz, él que es tan amigo de su figura, él que es tan celoso de que lo aplaudan en todas partes, ante el anuncio tajante de los grupos indígenas del CRI, de que se van a quedar en las tierras invadidas y van a invadir más. El fiscal no dice una sola palabra y la procuradora tampoco. ¿Dónde están, representante? ¿Desaparecieron? Doctor Londoño, su pregunta es de toda importancia, porque tenemos unos organismos de control que deben proteger los derechos humanos y son los que tienen que llamar la atención a los funcionarios públicos para que cumplan su labor. En el caso del defensor del pueblo, vengo solicitándole que se exprese públicamente en la defensa del derecho a la propiedad privada, en el derecho al trabajo y en el derecho a la vida, contra los invasores de tierras en el Cauca. No he escuchado una declaración del defensor nacional del pueblo. En el caso del fiscal, recuerde, doctor Londoño, que aprobamos la ley de seguridad ciudadana después de los tristes momentos de bloqueos, vandalismo, invasiones, destrucción que vivió el país. La ley de seguridad ciudadana dice que toda persona que invada, que pertenezca a grupos étnicos, en este caso los indígenas, debe ser detenida, ofrecerle una capacitación, una pedagogía, donde entienda que toda la parte de la jurisdicción especial indígena no aplica para invadir tierras, no aplica para violar la Constitución. Y la ley de seguridad ciudadana dice que si esa persona en segunda ocasión es capturada realizando invasiones, debe ser judicializada. Es que esa es la ley que tenemos hoy en nuestro país vigente. ¿Cuántas personas han sido judicializadas de todo lo que ha sucedido en el Cauca? Yo inclusive he estado solicitando cita con el señor fiscal general de la Nación. ¿Es que acaso no lo están informando? ¿Es que el fiscal no está viendo por las noticias lo que está pasando? Doctor Londoño, desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro, han sucedido algunas situaciones graves. Pues la primera, el nombramiento de un alto directivo en el gobierno nacional, el señor Giovanni Giubli, pues que ha sido promotor de invasiones y de bloqueos en la ciudad de Cali en su momento. Esto es un hecho histórico en nuestro país. Esto nunca había pasado. Y después vino los mensajes de la ministra de Agricultura diciendo que había que concertar y dialogar el gobierno nacional en general. El que tiene que concertar o dialogar es el gobierno nacional con las comunidades. Pero ¿qué tienen que hacer los propietarios de tierra con títulos legales sin ningún problema? ¿Qué tienen que concertar o dialogar ellos con invasores, con delincuentes? Esos fueron los mensajes. Pero entonces, a raíz de todo esto, el cuento del ultimátum de Petro, del gobierno en las 48 horas, fue una farsa. Es una gran mentira de la ministra de Agricultura, de la vicepresidencia Francia Márquez, del ministro de Defensa. Se pararon ahí en una rueda de prensa con el señor Giovanni Giubli al lado. En 48 horas, solamente tenemos conocimiento en el suroccidente de una intervención del ESMAD en Caloto. Pero siguen 14 predios nuevos invadidos, de más de 30 que durante este año han sido afectados. ¿Dónde están las capturas? Yo le pregunto al fiscal del departamento del Cauca cuántas personas ha capturado. Necesitamos respuestas. Y ha sucedido otro hecho histórico sumamente grave. Las comunidades afro están denunciando que las comunidades indígenas los están ya atacando armados. Esto no había pasado. Y la SAC, la Sociedad de Agricultores del Cauca, ha denunciado que hombres con explosivos y armas de fuego están apoyando las invasiones en el norte del Cauca. Eso no había sucedido. Esto no había pasado en nuestro suroccidente. O sea, esto está creciendo, doctor Londoño, y por eso yo invito a que exijamos respuestas de los organismos de control. La Procuradora en estos días hizo un llamado de atención a nivel nacional. Doctor Londoño, esto yo nunca lo había escuchado. Y vamos a radicar en este momento derechos de petición, solicitando a la Procuradora que nos informe qué investigaciones se está abriendo y qué información tiene sobre lo que sucedió en las 48 horas que dijo el gobierno de Petro que iban, tenían que ser desalojados los predios invadidos. Vamos a estar encima, doctor Londoño. Yo por eso invito a la ciudadanía a que se exprese, a que participe. Lo del CRIP, doctor Londoño, yo quiero convocar abogados de Colombia que nos unamos en un gran equipo jurídico. ¿Cómo así que una entidad con personería jurídica puede expresarse contra el gobierno nacional diciendo que no va a salir de las invasiones? O sea, que van a seguir delinquiendo. Y además dicen que van a invadir más tierras. ¿Cómo es posible que una entidad jurídica, con personería jurídica, puede en Colombia hacer eso? Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo no entiendo qué está pasando. A esta entidad se le debe cancelar la personería jurídica y sus directivos deben ser judicializados y metidos en la cárcel. Señores abogados de Colombia, estamos ejerciendo el control los congresistas de Centro Democrático, estamos haciendo las denuncias, estamos haciendo los debates, pero tenemos que activarnos. Tenemos que también como ciudadanos defender nuestras profesiones, en este caso las leyes de nuestro país, cada uno desde su rincón a actuar, porque este gobierno definitivamente es un gobierno sumamente peligroso e inconveniente. Mientras hay varios partidos que siguen declarando en independencia, como si no fuera suficiente la información que tenemos para declararnos todos en oposición, mientras esos partidos se declaran independientes. Centro Democrático será opositor, pero necesitamos que la ciudadanía participe, marche, proteste y que cada profesional desde su esquina actúe para defender la economía y la seguridad y la democracia de nuestro país. Doctor Londoño. Representante, usted le pidió cita al Fiscal General de la Nación, que ha sido tan expresivo y tan espectacular, cuando no había problemas serios que enfrentar. Ahora que los hay de esta magnitud en que anda el fiscal, le contestó a usted la solicitud de entrevista, usted se pudo entrevistar con ese señor, existe ese señor, está en el país, ¿dónde está el Fiscal General de la Nación? Yo llevo un año pidiéndole cita al señor fiscal, me da pena decirlo, pero esa es la realidad, yo soy transparente, yo digo las cosas, yo llevo un año pidiéndole cita al señor fiscal general de la Nación. Esa es la situación y aquí lo que pasa es que no pueden quedar las comunidades afro, ni los campesinos, ni ninguna comunidad totalmente vulnerable, entregada a delincuentes que están invadiendo y ya con armas de fuego y con explosivos. Ah, se me olvidaba, doctor Londoño, también sucedió algo este fin de semana que es sumamente raro, esto no es normal, con explosivos destruyeron un puente que comunica dos comunidades, a la comunidad de Padilla con Huachenén, el Cauca, precisamente un puente que utilizan las comunidades, los trabajadores de los territorios que están ahí para poder llegar a su puesto de trabajo, cercano a dos fincas que están invadidas, las fincas, la mina y el Chimán, invadidas y amenazadas. Y entonces, ¿qué pasó? Alguien ha dicho que se abrieron investigaciones sobre este hecho. Imagínese, doctor Londoño, ya destruyendo los puentes, las comunicaciones entre las comunidades para que no puedan ir a trabajar, para que no puedan entrar a proteger sus bienes, no puedan entrar a proteger su trabajo. Eso es lo que está pasando en este momento en el Cauca. ¡Qué horror! Bueno, y en medio de circunstancias tan adversas, se prepara un foro regional del Centro Democrático en el Valle del Cauca. ¿Cuándo será? Y cuéntenos usted sobre esa reunión importantísima. Pues, doctor Londoño, desde hace unas semanas que me han dado la oportunidad de coordinar el partido en el Valle del Cauca. Por un lado, estamos instalando los directorios municipales, es decir, las juntas directivas de nuestro partido en cada municipio. La semana pasada instalé Buenaventura, instalamos Tuluá, hemos estado visitando los municipios como Palmira, Buga, instalando estos directorios municipales para que el partido recoja el liderazgo suficiente para defender la patria. Y por el otro lado, tenemos el primer foro regional. Cada semana el partido va a ir a un departamento que van a desplazar congresistas, la bancada del partido, la dirigencia del partido va a estar reunida con la ciudadanía, con las comunidades, con nuestros concejales, con nuestros ediles. En este caso, el partido tomó la decisión de que el primer foro fuera el de Cali. Se va a realizar este sábado a las ocho de la mañana en el Teatro Calima. Nosotros invitamos a todos los oyentes del suroccidente a que nos acompañen en este foro. Hay dos secciones muy importantes en el foro. La primera se va a discutir la situación del Valle del Cauca, las prioridades en la agenda que debe tener el partido. Y segundo, va a haber un diálogo con la comunidad sobre qué está pensando la ciudadanía, qué le preocupa, qué debemos hacer, cómo debemos organizarnos. El partido está activo y este foro va a ser un foro muy importante para la agenda de nosotros, del liderazgo en el suroccidente y se va a realizar en el municipio de Cali este sábado. Así que los invito a todos a que nos acompañen con gran entusiasmo, optimismo, porque no vamos a dar que nuestro país se nos acabe en estos cuatro años. Vamos a defenderlo y vamos a pasar esta pesadilla de cuatro años, ojalá pronto y por eso tenemos que organizarnos, doctor Londoño. Pero es que llevamos un mes, son cuatro años y llevamos un mes y en este mes han pasado las cosas que han pasado y las autoridades instituidas para defender a los ciudadanos no se manifiestan. El fiscal desapareció, la procuradora no exista, el defensor del pueblo tampoco, las instituciones están fallando escandalosamente ante unas circunstancias tan dramáticas como las que usted propone, lo que está ocurriendo en el departamento del Valle del Cauca y en el norte del departamento del Cauca. Bueno, aquí estamos, aquí nos quedamos, vamos a seguir invadiendo tierras y no pasa nada, no pasa nada. El fiscal no abre una investigación, no detiene a nadie, la procuradora no se manifiesta para defender los derechos de los ciudadanos como dice la constitución que le corresponde hacer cuando los vea en peligro. Nadie ahora, nadie ahora, el defensor del pueblo no está defendiendo al pueblo porque está permitiendo que lo dejen sin trabajo impunemente. Bueno, mi querido representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento del Valle del Cauca, Cristian Garcés, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta muy pronto. Gracias, doctor Londoño. Me despido invitándolo a hacer algo. Busquemos al superintendente solidario, que es el que se encarga, entiendo, de hacerle seguimiento a las entidades sin ánimo de lucro. Busquémoslo para entrevistarlo, para que nos explique si una entidad sin ánimo de lucro como el CRIC puede amenazar al Estado colombiano promoviendo las invasiones, aceptando que están invadiendo, diciéndole a un gobierno nacional que seguirán invadiendo y que van a invadir más. Si eso lo puede hacer una ONG en nuestro país y entonces no pasa absolutamente nada con una entidad creada jurídicamente en el que aquí en todo nuestro sistema social y económico del país de acuerdo a nuestra Constitución. Eso es posible, doctor Londoño. Lo invito a que hagamos esa entrevista yo me voy a poner a buscar a la superintendencia y le agradezco si lo buscamos también desde la hora de la verdad. Muchas gracias, me despido de usted y de todos los colombianos. Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Valle del Cauca, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Gracias.